Y si tienen una lista de la gente que está involucrada, es como el caso de... ¿Cómo se llama? Jeff... Jeff... No sé... Jeff Renance... ¿Jeffredame? No, no, el otro, el que tiene una isla. ¿Jeffredame? No, no, el otro, el que tiene una isla. Es que hay otro caso, es que sabes que hay otro caso que nos ha hablado tanto, que es el caso de Pizzagate. Pizzagate... Oh, es que esto sí que es turbio, no te va a gustar, porque tiene que ver con niños. No, pero no te va a hablar de asesinato ni nada de eso. Bueno, tiene que ver, pero no, te voy a decir cosas explícitas, pero Pizzagate, esto es real. Es un código que, como de todas estas personas que están dentro de Hollywood y todo eso, era como un código. Había pizzerías que en verdad, cuando tú pedías pizza, con, no sé, pues decías pizza, quiero esta pizza con pepperoni. Era un niño de 10 años, y te lo pasaban. Era como que vendían niños a través del código de pizza. Y ahora se está destapando esto, y Katy Perry hay un video que le ofrece pizza, pero es que es como una cosa súper turbia, en un concierto a niños. Y le dicen, oh, ¿qué edad tienes? 10 años. Oh, perfecto, una edad perfecta. Decía, ¿quieres pizza? ¿Quieres irte a como a una sala con pura gente como del pop? Y enfrente de toda la gente. Y tú vuelves. No sé, es que eso sí que es turbio. Yo lo escuché hace años, me acuerdo que yo vi todo ese caso hace años. Uy, no. No, de verdad es muy turbio, por eso... Y me pusieron, tu novio, a la larga del trabajo, quiero saber el chimbe. ¿Entendiste? Como que dejaste de trabajar para saber el chimbe. Sí, yo terminé. ¿Terminaste? Sí. Oye, ¿y cuándo, sobre las chiquillas, cuándo es el partido de Colo-Colo con la carro? ¿Fue hoy día? Ay, espérame. Ah, sí, perdón, chiquilla, ya. Escuchen, ¿qué cosa pregunta tú? Que sobre las chiquillas, que saben, las chiquillas futboleras, ¿cuándo es el partido de Colo-Colo con la carro? ¿Fue hoy te pusieron? ¿Fue hoy? Sí, ya jugaron. Oh, todas ponen, sí, ya jugaron, ganó 1-0. ¿Quién ganó? 1-0. ¿Quién ganó? Colo-Colo ganó 1-0. Malo, eh. Vamos. Vamos, vamos. Ya, pues. Pucha, algo te voy a decir. Me perdí. Tami, Pau, hice un Get Ready With Me. Lo voy a subir pañando. Muéstralo, dicen que te muestres. ¿Qué muestras? Uy, ríete como el guasón, porfa. Chiquillas, se ríe igual al guasón. Miren, las que saben quién es, vayan a ver la historia. Vayan a ver la historia. Miren cómo se ríe. Y eso a mí no le salió tan igual. Se ríe igual al guasón. Pero llega a dar miedo. Bien, ahí es del Colo-Colo. Chiquillas, se ríe igual al guasón. Y yo digo, ¿cómo saca esa risa? Tami, estoy poloreando, pero no demuestra interés y no sé si ir porque igual dice que me quiere. Mira, una persona que de verdad te quiere hacer daño te puede decir que te quiere. Y créeme que eso no tiene, la palabra no tiene mucho poder, tiene que ser a través de la acción lo que te demuestré. Ay, la otra muerte que me intriga también es la de Cancerbero. También vi ese caso. ¿Saben quién murió Cancerbero? Supuestamente porque el productor Ormán ayer con la esposa lo mataron, parece. Lo empujaron. Si es del Colo-Colo es fiel, pone. Aprobados del Colo-Colo, pone. Ya, eso te iba a decir, hay dos canciones. ¿Tú sabes quién es Katy Perry, cierto? Sí. Ya, hay una canción que se llama Buen Apetit. Y esa canción salió hace muchos años. Y ese video, mira, te lo... Uy, es que te lo quiero poner, quiero... ¿Qué pasa? Qué ordinaria. El video... Oh, es que quiero que lo veas. ¿Te lo pongo? Uy. Los 24, 7, 0, 4. Anda, cojete. Uy, sí. Supuestamente, en esa isla que Jeff, no sé cuánto, comen humanos. Se comían los humanos, comían niños a veces. Y es, hay fotos de eso. No, es que hay cosas muy turbias de lo que tú no sabes. Yo enteraba de todo eso. Pero me cuesta explicarlo. Porque algunas cosas las vi hace muchos años. Basta usan en la derecha. Y damoserne a partir en esta cuestión. Oye.